Bueno compañeros, tenemos ya aquí el motor de la paciente, vamos a proceder a desarmarlo Compañeros, saludos, estamos nuevamente con un video con estas motos Aloncin Rover JL250G Tenemos esta paciente que tiene un sonido característico, vamos a proceder a diagnosticar el sonido Prendemos ahí, le pedimos al compañero aquí que, al amigo cliente que nos asiste un momentico Le damos run Si quieres acerca la cámara del motor, como para que se vaya escuchando el golpeteo que tiene Ahí se logra percibir un golpeteo seco Mis primeras impresiones, bueno puede ser una válvula que está fuera de tiempo la moto La cadena saltaría un diente, ya estaría, ya está algo estirada y suena como que si la válvula estuviera pegando Me suena por ahí, pero por supuesto vamos a desarmar para estar seguro Bueno compañeros, tenemos ya aquí el motor de la paciente, vamos a proceder a desarmarlo Bueno tenemos ya, ya bajamos lo que es la parte de la, de la tapa válvulas Aquí tenemos el árbol de leva, se ve que no hay gran desgaste aquí Ahí están las válvulas, bueno seguimos Compañeros, como están, fíjense, no salió el audio porque había música de fondo Pero vamos rapidito aquí, estamos viendo ahí lo que es la, la culata, las válvulas Tienen su buen asiento, no sufrieron desgastes, no tienen fugas, también acepta Ahí vemos el cilindro en este momento, el cual vemos que sufrió un poco de desgaste Se rayó un poco por los lados de la falda del pistón Aquí vemos el árbol de leva, el cual tampoco sufrió desgastes, menos mal, algo leve, mínimo Vamos a chequear entonces lo que es la biela Esa biela vamos a chequear lo que es el juego axial, el juego radial Conocido como el golpeteo de biela Vamos a hacer una pequeña prueba, un pequeño movimiento a ver que tal Por supuesto después del armado del motor se hace más a profundidad Sin más continuamos con el video, recuerda suscribirte compañero Ok, bueno ya sacamos lo que fue el magneto Tenemos aquí la cadenilla de tiempo para que, para quienes vean Bueno, va en el segundo piñón, en el del fondo como mostré en el video anterior Bueno, ya destapamos aquí la parte donde está la crochera, la bomba de aceite Este, aquí podemos verificar lo que es la cadenilla de la bomba de aceite, verdad Siempre se afloja, esta, bueno, esta ahí Aquí vemos el contrapeso Y no, vimos partículas ahí Metallica, ni nada, hasta ahora todo lo que hemos desarmado se ha visto bien pues Hasta ahora todo está en orden Compañeros, este, acabamos de descubrir esta pieza Es una arandelita Vamos a ver si la cámara la quiere enfocar A ver si la cámara se pone Ahí está, esta arandelita, miren la forma que tiene Se vio que está bajando tanganazos Ahora vamos a descubrir, este, de donde pudo provenir Compañeros, ya tenemos, bueno, el motor de la Lonsing Rover La JL-50GJ, totalmente desarmado, a corazón abierto Fíjense, tenemos aquí el cigüeñal Nos percatamos que el cigüeñal está en muy buenas condiciones Pues, o sea, debe estar, eh, razonablemente bien Eh, verificamos entonces, este, la, el huevo axial Y todo lo que tenga la, 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 la biela esta, verdad Eh, todos los componentes, tanto las crocheras Hasta ahora todo lo hemos visto bien Ya vamos a desarmar Lo que es la caja La caja del Lonsing Rover Lo que hace que esta moto sea Única prácticamente Ya que por la combinación en sus piñones Desarrolla tal torque, ¿no? Este, esta, esta moto sufre por lo que llamamos la La mal llamada jaula, una rolinera de lápiz Ya la vamos ahorita a verificar A ver en que condiciones está Y, no sea, esa el causante Hasta ahora, lo que vamos viendo era Esa arandela que, que estaba toda machucada por ahí Machucada, se dice Venezuela cuando Cuando se ha pisado, se ha deformado Y, bueno, puede estar, era la que ocasionaba ese sonido Pero nos parece muy raro, ¿no? Porque el sonido era un golpe seco Continuamos entonces Bueno, compañeros, fíjense Continuamos aquí, ¿no? Fíjense aquí Esta es la famosa rolinera de aguja Lo que llaman, mal llaman la jaula, ¿no? MK15-12 Esta es la rolinera de aguja La que siempre se sufre en estas motos, ¿verdad? Que se desbarata, que no sé qué Esta se ve en muy buen estado Compañero, continuamos rápidamente Aquí les voy a mostrar lo que es el cilindro de la Lonson Rover Como pueden ver aquí, bueno La forma de lo que es la empacadura que va hacia la culata Aquí el cilindro No sé si logran percibir Es que hay las rayaduras que se ven allá al fondo Fíjense que esta parte está lisa, lisa Aquí a donde pega la falda del pistón Se ve también que está, estaba recostándose Aquí va la cadenilla de tiempo La cual tiene 52 eslabones Esa la vamos a buscar también Ya que está estirada El pistón está aquí con sus anillos Este pistón realmente no se ve Con mucho uso Creo que lo pusieron hace poco Ahí se ve que está un poquito rayado Más no se ve O sea, no tiene las rayas como esta De esta profundidad así Como hace daño, ¿no? Se ve que estuvo otro pistón trabajando Voy a mostrar aquí la parte De lo que sería lo que va hacia el cárter Hacia el tres cuartos del motor Ahí están en la forma de la empacadura Para quien les haga la falta Este, se toma como guía Este es el cilindro No sé técnicamente cuánto mide esto de largo Ni cuánto es este El diámetro de este De esto aquí, ¿no? Entonces rápidamente Ahí dice los 50 centímetros cúbicos Aquí va el prensacadena ¿Verdad? Que ya les estaré diciendo De que otra motor le funciona Hasta ahora, bueno Las medidas a tomar van a ser Como no se consigue original Ver si realmente el del Vera R1 Le funciona El de otra moto O rectificar el cilindro Y poner un pistón a sobremedida Creo que todavía sigue siendo el del Vera R1 Entonces continuamos a estar informando Compañeros Seguimos entonces aquí con el video Hoy ya tenemos todos los repuestos Este... Ya a la mano Vamos a comenzar a armar este motor De la Lansing Rover Quiero darle un pasito rápido Por lo que es el motor Para que chequeen, ¿no? Tenemos entonces aquí Lo que es la culata ¿Verdad? Este... Con su... El árbol de levas Que está a este lado Vamos a ver si lo podemos Chequear Bien Que la cámara en esta Lo pueden enfocar Como debería ser Ok Fíjense ahí Cualquier cosa que quieran saber Ponen pausa Y cuentan la cantidad de dientes Que es aquí Pues el árbol de levas Que no estuvo rayado En ningún momento Está... Estaba trabajando bien Allá está el tapaválvulas ¿Verdad? Vamos a poner el árbol de levas De este lado Disculpenme que no esté tan Porque como estoy grabando A la vez De aquí Este es el tapaválvulas ¿Verdad? Por ahí se grabó en las válvulas Tenemos aquí las... Los balancinos Las martilleras Como lo conozcan ustedes Bueno Aquí entonces Tenemos las válvulas Válvulas Se les hizo la prueba Recuerden que yo había dicho Que era un golpe de biela O... O una válvula Que estaba pegando Pues aquí las válvulas Ya se les hizo En las pruebas correspondientes Están... Están bien Este... No están dobladas Ni nada de eso De todas formas Vamos a cambiar Las gomas de válvulas De esto Allá como pueden ver El cilindro Que ya está rectificado Ahora Ya el cilindro se rectificó Como vieron En la parte anterior Estaba un poco rayado El cilindro Ahí está el pistón De la nueva medida Y el pistón viejo Aquí está la bomba De aceite nueva ¿Verdad? Con su cadenilla La cadena de tiempo nueva Y las empacaduras ¿No? Prodigamos aquí Tenemos aquí entonces Esto es el contrapeso Del motor Con su rolinera Este... Está bien Aquí tenemos la caja La cual la vamos a detallar En... En un próximo video Aquí está el bueno El selector Tenemos esto ¿Verdad? Aquí está el serie de repuestos Aquí tenemos El cigüeñal El cual pensábamos Que era El... Esta pieza Que daba un golpeteo Y pues no es la... No es la pieza No era eso ¿No? Entonces Seguimos aquí Para quienes quieran ver El cigüeñal Este... En... 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 En manera detallada ¿Verdad? Tenemos esto Esta pieza espesadita Está llena de aceite Por supuesto Vamos aquí ¿Verdad? Ahí la tiene Y bueno Ahí está la... La... La biela La neva Estamos con el selector De velocidad Están los selectores Aquí tenemos la crochera Tenemos la cremallera De la crochera ¿Verdad? Quien le interesa saber Los dientes Bueno Pausa el video Un momentito Y... Y los cuenta ahí ¿No? Este... Por aquí está La bomba de aceite La cadenilla Con lo que es Este... Bueno Aquí están los piñones La bomba de aceite Vieja ¿Verdad? Tenemos el... El... Aquí el embobinado El... El embobinado El... Se me olvidó La palabra técnica Ahorita Este es el piñón Este es el... El enducido El... Bueno Tenemos el magneto Aquí Aquí está el magneto Como pueden ver Igualmente Cuentan la cantidad De dientes Quien le interese Y la otra La otra parte Del cárter Del motor El motor Fíjense Esto es todo Lo que es El motor ¿Cuál es El... El diagnóstico Que... Que se puede hacer Bueno Fíjense Se consiguió La arandelita Como vieron En la anterior Parte del video Se mostró Donde está Ubicada La arandela Esa arandela Según la conclusión Que nosotros tenemos Aquí Afectó La bomba De... De aceite Y por ende No lubricó La moto En su momento Le faltó Y por eso El pistón Empezó a sonar Y así Se recostó Un poco Y así Ase sonido ¿No? Rectificamos El cilindro A 0.25 El pistón Está a 0.25 El pistón Lo conseguimos De un Vera R1 Igual que El kit De empacaduras De Vera R1 Este... La bomba De aceite Y la cadenilla Que es la De 16 dientes Es... Dicen que Funciona La de TX Es la misma De TX Y no sé Que otra moto O sea Es genérica Para muchas motos La cadenilla Es de 16 dientes Pero se consiguió La original Del Lonsing Rover Pues Me la consiguieron En Guarena Ahí está La cadenilla De tiempo De 52 Elabones También se consiguió Para... De la Lonsing Rover Con el contacto Que tenemos En Guarena Más Sirve La de la Linhai 300 La Skygo Ejecutive Creo que son 52 dientes También Tenemos aquí Dos empacaduras ¿No? Esta es la empacadura Del centro del motor La empacadura Del centro del carter Aquí Este... Esta se consiguió La de Lonsing Rover Que está en un motor Sin uso Se despegó Con mucho cuidado Y se va a reutilizar Pero tenemos aquella Que aquí el compañero Orlando Me dijo Oye Esa es igualita A la de Lonsing Rover Entonces En comparación Como pueden ver Este... Es muy muy similar ¿Verdad? Uno que otro Huequito Que no coincide De X Pero exactamente La empacadura Es la misma Bueno Se pudiera trabajar Bueno Ya con esto Ahí queda Queda empacadura Nueva Se compró En esa marca En si esto Vamos a comenzar Con el armar el motor Y hacemos las pruebas Ya correspondientes Para que vean Lamentablemente No vamos a poder grabar Detalladamente El proceso de armar el motor Ya que estamos Sobre la marcha Espero que bueno Que les sirva esto De guía de funciones Y ya grabaremos Este... Ya cuando esté armado Lo momentico Que podamos armar Y cuando estemos Haciendo la prueba Del mismo Continuamos entonces Compañeros Y seguimos aquí Bueno compañeros Ya como ven Ya se anillo Ya está el pistón Ya vamos a armar Lo que es este lado Esta es la caerilla De viejo nueva Y bueno Vamos sobre la marcha Compañeros Ya tenemos este motor Totalmente armado Este... Bueno Nos falta la tapita Este se va a comprar aceite Se va a comprar Una bujía nueva Quería mostrarles aquí A ver si se logra Presionar en la cámara En este piñón De la caerilla de tiempo Las líneas estas Que están aquí Las rayitas que se ven aquí Deben coincidir Con las líneas De esta división Aquí donde va El tapabalvula Donde están las martilleras Aquí Una y una Y en el magneto También debe estar Considiendo Con la T Con la T Vamos a ver si La logro La logro captar Aquí en el En el video Bueno Ahí hay una línea Que es una T No la puedo captar Aquí con la cámara No se logra No se logra apreciar Pero aquí Va una T Y hay una línea Que debe coincidir Con el bordecito este Que está aquí Que tiene una Una muesca ahí Debe coincidir Entonces ahí Ahí ya la moto Está totalmente En tiempo Ya con esto Ya terminamos De armar Vamos a dejar Reposar un poco Lo que fue Silicón Que se le echó Un poquitico Por ahí Y vamos a Comprar el aceite Buscar la bujía Y ya nos vamos A instalar este motor Bueno ya estamos aquí Venimos a hacer la entrega Y la instalación Del motor De esta paciente Bueno compañeros Estamos aquí ya Este Con este motor Instalado ya En la motocicleta Vamos a A verificar Que tal quedó sonando Ya en las conclusiones Les diré Bueno Todo lo que se hizo Los repuestos Que se utilizaron Más detalladamente Y el daño Que causó este motor El Los daños Que tenía Vamos a encender La moto Para que escuchen Y vean Que tal quedó Acerca un poco Para que se vea Se puede apreciar No se piensen Compañeros Ya no se escucha El cascabeleo Ni nada De eso Tiene el motor Ahorita voy a terminar De hacer la entonación Graduarte al durador El mismo Pero ya pueden escuchar Que esta paredito Realmente Entonces bueno Vamos a A seguir Bueno mi gente Ya el motor Está listo Como pudieron ver Este ya suena Como tiene que sonar Un motor De la Lons Sin roberto Tal de 250 Voy a dar Las conclusiones Que fue lo que pasó Este motor Fíjense No es el clásico Este por caja No es la clásica Rolinera de lápiz No fue nada De eso Este cliente En particular En particular Compró Esta motocicleta Y él a los dos meses Él sufre una caída Algo leve Y empezó a presentar Ese sonido Y esa falla Ese cascabeleo Y todo eso Como ya hemos venido Mostrando en el video Durante el desarmado Y el armado Conseguimos Esta arandelita Ahorita vamos a hacer Los acercamientos Una arandelita de acero Como pudieron ver Ya se vio en la parte anterior Esta arandelita Tocó en varios piñones Uno de esos Ya mostramos Que fue en la bomba de aceite Donde estuvo Por ende Al estar en la bomba de aceite Trancó Y dejó de lubricar el motor Y por eso rayó un poco El cilindro Si el cliente Hubiera seguido Rodando la moto Así El daño Fuera Este Mayor Entonces se reemplazó Por Porque ya estaba listo el motor La cadena de tiempo El pistón Verdad Este Se reemplazó La bomba de aceite Con su cadenilla Inclusive de cortesía Le dimos Una bujía Nueva al cliente Y luego De que todo eso Estaba armado Había un sonido persistente En el cual no documentamos Ni se mantenía Y para que ustedes vean El daño tan mínimo Que puede hacer Y el sonido Que puede producir Estos son los piñones Uno va en el cigüeñal Y el otro va en el En el contrapeso Estos piñones Este Tienen una breve marca Muy leve Muy leve En los dientes Los dientes Están por aquí Está esta marca aquí Y este Están aquí Están localizados Lo que pasa es que con la cámara Y ya por la luz No vamos a poder apreciar Son mínimos Mínimos Y pareciera mentira Que hubieran hecho Tal efecto Tal sonido Tan grave Aquí se vio Fíjense Que están cerca Uno queda La bomba de aceite Queda abajo De uno de estos piñones Y la arandelita Estuvo por ahí Que podemos decir con esto Bueno El trabajo en mecánica En si Este Hay cosas que yo puedo decir No puedo Decir que fue un mal mecánico Esto fue un descuido Un descuido Una arandela Que cayó en cierto momento Y esta arandela Hizo el daño En esta moto Él dice cuando se cayó Bueno De repente esta arandela Estaba recostado Estaba en un sitio Y al momento que él cayó La arandela Empezó a circular En todo el sistema Hasta que llega A este sector Hizo el daño Que hizo Menos mal Que esta arandela No fue Hacia los engranajes De lo que es La caja De esta moto Ya como ustedes saben Es Algo difícil Conseguir la caja Original Y bueno Señores Esto fue todo Este video Este Recuerden Que pueden contactarme A los números De teléfonos Lo voy a dejar en la descripción Para trabajo de motocicleta Mecánica De vehículos Carros Diagnósticos Trabajo de electricidad Y todo eso Sin más Este Me despido Y recuerden Una vez más Les digo Suscríbanse al canal Y compartan el video Denle una manito arriba Y dejen en los comentarios Que tal les pareció Si necesitan algún tipo de ayuda Algo Con seguir los repuestos O algo así Sin más Nos vemos para la próxima Compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!